Trabajando con Switch En este momento vamos a dibujar un pequeño Switch Los Switch tienen muchas menos opciones configurables visualmente en la pantalla física que los routers y los dispositivos finales como computadoras Así es que una de las características es que los modelos de Switch que nosotros vamos a usar frecuentemente en las simulaciones no tienen botón de encendido, pero si tienen aspecto visual tampoco tienen muchas opciones de configuración fíjense que no existen módulos que nosotros podamos anexarle a los Switch porque en general hay algunos modelos que son más flexibles y otros no pero las aletas de configuración si vamos a poder configurar algunos elementos recuerden que en las aletas de configuración cada vez que ustedes configuren alguna interfaz algún elemento como por ejemplo una VLAN los comandos equivalentes de IOS se van a ir presentando en la parte inferior del cuadro de diálogo para que ustedes vayan recordando que toda esta simulación no existe en los aparatos reales sino que se tiene que hacer a través de la consola de comandos del sistema operativo IOS que la tienen en la tercera aleta de configuración CLI cada vez que ustedes necesiten configurar algo específico tienen que elegir la etiqueta del apartado principal y en el caso de que por ejemplo sea una interfase tienen que elegir específicamente la boca que van a configurar porque pueden llegar a tener configuraciones específicas para cada uno de los elementos inclusive pueden abrir y habilitar VLANs, las VLANs definidas dentro de lo que es el sistema a lo largo de las clases vamos a ir aprendiendo las configuraciones específicas de cada uno de estos dispositivos pero se van a ir completando en cada una de las lecciones con cuadros de diálogos que les van a ir señalando visualmente en donde tienen que poner los parámetros de configuración específicos y que comandos del sistema operativo IOS tienen que incorporar en el dispositivo para poder conseguir las configuraciones de funcionamiento adecuadas para las redes que nosotros montemos